Los rumores del posible regreso de Leo Messi al FC Barcelona siguen siendo noticia en España. Tras la victoria del PSG este pasado viernes donde Messi se lucía con asistencia para Mbappé, Christopher Galtier ha decidido dar días libres a la plantilla por lo que el argentino ha aprovechado para ir rumbo a Barcelona. La noticia de este sábado es que Messi habría llegado junto a su familia y hasta con 15 maletas de mudanza. Además ha querido pasar completamente desapercibido saliendo por otra puerta del aeropuerto de Barcelona para evitar ser visto por las cámaras. El periodista Gerard Romero contó los detalles en su canal de Twitch. ¿Por qué hoy Leo Messi iba con una gorra y quería pasar desapercibido a su llegada a Barcelona? ¿Por qué Leo Messi a esta hora de la noche descansa en su casa? ¿Por qué sabiendo cómo están las cosas viene Barcelona? Recordemos que al PSG le quedan seis jornadas de liga francesa por disputar. Messi estará seguramente hasta el 3 de junio que es el último partido del PSG de la temporada. A partir de ahí es jugador libre si no renueva con el club y ahí sí veremos el desenlace final de su futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.